Estamos en una gran situación que Chano dejó enllavada la puerta y hoy no hayamos como abrir y se va a quedar afuera el gran jabalí. La cosa fue así Carolina, nos dieron tres habitaciones. Y él agarró una. Nos fuimos a hospedar, ustedes se hospedaron en esta habitación y nosotros nos hospedamos en esta, vení para acá. Es que nadie nos va a dar allá. Aquí se quedaron las flechas y yo le dije a Chano, nosotros nos vamos a hospedar aquí. ¿Cuál es la de mis fotos? A mí para acá me mandaron. ¡Ella mierda! ¿Ustedes allá se van a quedar? Pero es que están anumeradas, aquí tienen los números. La de nosotros es la 342. Con los varones te van a quedar con. No, es que se supone que es con la radio. ¿Y vos con Chano allá en aquella? Yo no entiendo por qué loros se vienen a meter aquí, si este es el cuarto de las hembras. Ah. Estás así estúpido para hablar. Yo esta habitación había agarrado para mí. Va, pero está bien que se queden aquí. Pero aquella habitación no la habíamos abierto. No, Chano se fue para allá. Chano se fue a abrirla y dejó la llave adentro y se salió. Es que la cosa es que ustedes no nos dejaron clave, pero él se adelantó, nosotros podíamos... Usted primero va a comer y nos dejó dar un muerto allá, de ropa de acá. Ella no puede que se volvamos a ver. Pero como ella les dice... La cosa es que ya son las 6 de la tarde, estamos perdiendo un gramo con tiempo. No hemos comido. Y yo con esta misma ropa no voy a tocar acá, porque ahí está mi ropa también, mi morzón echando. Yo la saqué, yo mi bolsón, saqué la ropa de mi bolsón y la puse en tu cama. Él llevó la puerta. Hoy también. Entonces las dos cosas, ¿qué las voy a hacer? Llamemos pues, porque no lo puedo buscar hasta allá. Se pierde. A mí no me da pena. Ay Dios. No me da pena, te vamos a llamar a la atención cliente. Esperen, llámonos, llámonos y espero que puedan atendernos y ayudarnos a lo que puedan. Ay, miren qué bonito. La llave se trajo aquí, aquí, para eso son los pulseros. Ahí están unos grandes carros, ya se los voy a enseñar de cerca. Bueno, miren, nos vamos a poner por otro lado bien, muy bien. ¿A dónde van a llamar? No, ese es cuando, ah, ese es ahí. ¿Qué ha pasado? Chano dejó la llave a ver. Es que hace Chano. ¿Qué ha pasado la noche? ¿De quién es de Churro, vos? De la Yami, ¿eh? De la Yami, lo va a rechurro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No quiere. No, no, no. Dale acá. No, no, no. 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 Claro, no hay números ahí, va. Estás conectado. Espérate. Ya no se dio. ¿Qué? Nos estamos planeando, Carolina. Carolina. ¿Eh? Estamos planeando llevarnos la tele porque está. Ya la vamos a llevar. ¿Qué? Creo que esa es de cuarenta y una pulgada. Cuenta. ¿Qué? ¿Qué crees? Para acabar de joder que no sirve. Ay, Dios mío, parame, señor. Señor, ¿por qué no te lo llevas? No me mire así. Y todavía anda bravo. Venga, llame. ¿Te acuerdas que ayer no hubo un problema con ustedes cuando salimos? ¿Te acuerdas que me estabas diciendo cosas a mí? Y mire todo lo que yo no quiero. A ver, le voy a dar tortillas. Yo no quiero hacer tortillas. ¿Nada de mi churro? Para agradecido. No quiero, que me venga a abrir la puerta nomás yo. Pues sí. Vamos a llamarlo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y el teléfono? Yo lo que tengo es aquí. Yo hago aquí no. ¿Y las reservaciones a dónde las íbamos a ir a hacer? Ahí en el restaurante y ya van a abrir. ¿Tú pedo? No, 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 no. A las seis y media abren, a las nueve y media cierran. ¿Cómo fuéramos pasando ya? ¿Por qué hay el oso? ¿Por qué hay el oso? No, es que con él se puede llamar pero no se dice. Tu llamada tendrá un costo a partir del tercer tono. Yo. Ay, yo me tengo que bañar. Pero más rato, ¿no? Para andar, tocarle con los que toque yo. De mala pulga esta, tío. Allá en el otro. ¿A dónde? Allá en el otro. Es que el oso está con Shannon. ¿Cuánto? Pues si es que ellos... Pero miren, en estas camas caben dos o lo que hay es chiquita, ve. Pero siempre nosotros tenemos que entregar todo. Allá tenemos que entregar esa llave. ¿Y el bolso? Aquí se puede quedar la Dalia con vos o con la Erika. Porque esta cama es más pequeña. ¿Y las cosas se han dado o encerrado? No, por eso te digo de la Dalia se puede quedar aquí. Sí. Hay que ir. Nosotros tenemos que ir hasta allá porque no. Quedan dos y tres y dos allá. ¿Quién es? Soy yo. Fíjate. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No voy a poner mi chamba. No voy a poner mi chamba. No, no. No voy a poner mi chamba. No voy a poner mi chamba. Es de limpieza vos. Sí. Ahi esta. Allá. Mira. Mira como se mide el paño. Ahí esta. Ahí esta. Miren como es de grande. Y el otro donde esta vos. Aquí está. Aquí arriba esta. Mira. y el otro no se va a ver bien no que esta guindado en dos ramas abajo el de abajo miren eso y solo la panza en el aire pero no se come esta bien bonito todo la verdad solo 3 haybo solo 3 haybo el de ver más por abajo y tiene flores ese palo flores llenas de garza no flores ahí esta que buscaron de nada te digo bueno la verdad que esta todo bonito mañana vamos a disfrutar más porque hemos venido cansados todo el día y hay lancha mira no es lancha no se como se llaman animales tenemos una vista espectacular todo nice vamos todo ready caballo que viva la van ya te había captado buenos días gente bueno nosotros damos buenos días aquí aquí estamos en que momento la radio apareció en nuestra habitación exacto nosotros quedamos nosotras todas solidas aquí y de la nada amaneció ahí la verdad es que nos hemos desvelado nosotros no vaya pero yo me levanté le dije a la erica y yo yo me levanté a las 5.45 me lavé la cara estaba reaccionando Windows quien era donde estaba y todo eso ya después me acosté y me estuve así hasta las 6 y 10 después yo fui para allá afuera y esta con las patas arriba nada yo siendo gran poco de bulla para que se levantara me estuve media hora allá afuera viendo el mar reflexionando regresé me lavé la cara otra vez vi al baño hasta que encendí el tel a la media hora reaccionó la erica estará viva o no estará viva en el balcón en el balcón dice que en el mar está caballo así son las mañanas acá me pasó a caballo me quedo con caballo mire tú mire el caballo es un malo buenos días buenos días buenos días como estuvo buenos días de ver que ustedes le van tan tarde oye a las 5.45 estaba despierta yo yo me levanté a las 6 le vine así para esta corte aquí a relajarme pero ella andaba en el mar en el mar estaba dice que aquí mira pues yo estaba aquí rachaliendo bien normal y yo te digo quédate que lo va a dar en el bar se lo pone yo lo compré se lo pone que no lo voy a buscar nada me lo pasa póngase luchando margatito así es la vista se ve bien bonito bueno y ahí lo tiene se lo va a poner ya vamos a verlo pongas el chano si se mira bonito si se mira bonito si se mira bonito ponete los negros ya van a encender el tobogán nos vamos a ir a tirar solo para que miren los suscriptores y le voy a hacer una reservación en el restaurante donde nadie lo pueda tocar a usted vaya muy rápido a nadie le compré yo si a nadie le ha comprado otra jefe solo a usted no tiene hambre usted ay que puta yo no puedo estudiar no puedo estudiar no puedo estudiar ya hay comida en la mesa si anda pues anda ponete los negros mira a la madre llama mamá centella mira como dice el perro fíjate letras poniente dice fíjeme chano ahí dice fénix quítele ajá quítele en tiktok animales caros chano vaya a medírselo no le quité la riñeta tampoco es es que yo no me lo puedo poner hasta ponérselo vamos a hacer una cosa me voy a quitar mi camisa mi carboneta pero solo para que vean los suscriptores si de ahí además yo lo quito si 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 quítelo por ahí vamos rale anda yo no puedo hasta acomodarse el fénix le acoja nada nada mierda jajajajajaja la comoda se lo vio si andamos unas caras así todas dormidas pero porque no acabamos de levantar preguntarle a cada una cómo ha pasado el cómo la pasaste radio todo bien me levanté temprano porque no no le va a estar acostada disfrutaste ayer si pudimos a ver un gran show eso es espectacular yo quería participar ahí es donde donde pasaron los jóvenes si cuando hacían de pecho si si estaba chivo pero no los bordas a bien yo no me levanto con una vez si supongo que está animada donde está yo de Italia es un chicote o qué no no es la que tiene la radio no sé vamos a ver otras malas no sé si le vamos a llamar al restaurante creo que no lo vas a dejar ni ni este si no no te lo me llaman así bien bien que reconfumible es que eso es que eso es que eso es que un hijo no salva a mí puro rescatista vos como pasaste la noche carolina no siento la puerta ni aquí ni allá me llega me llega usted y a mí tomó mucha soda tomó mucha soda sin ninguna mentira a la eric yo le hemos dado vuelta una soda por cierto yo no tengo una refer para acompañar para ver la peli que pase lo están vistiendo gran poder qué expectativas hay sobre Chano con ese traje vaya solo ríza le puede matarte la mesa chano la pasarela de ahí dale la pasarela Chano camine sexy camine sexy cerraron cerraron la puerta del cuarto maldita maldita si chano anda bien su vietito y todo el precio es muy bajo para hacer tela mismo se queda bien chano si se ve bien maldita es que eso es liso y cuando se tienen esos manos que tienen no se van a andar estamos a bañarse todo eso sí yo tengo a la hora que buscará solo que tenga la reservación si vámonos a las niñas no para que estés con nosotros dejame el camarero yo no voy a ir a la mierda yo no voy a ir a la mierda bueno, si ustedes en la habitación en la otra, ¿sabes? pues si no es normal vamos a ir a comer de allí vamos a pero primero vamos a ir a comer a cenar pero cuando venga a comer por eso ¿qué hicieron allá? me imagino o así yo no, ¿quién sabe? y suba de regreso ahí ven si nos vamos así a cambiar cambiamos esta es la vida de los influencers salvadoreños del loro youtuber que galanguela barradio la gente piensa que nosotros solo así pasamos no es mentira es mentira calunga habladorazos gracias a dios que vinimos a conocer la verdad que sí quiero ser eso era lo que Carolina mire gente ¿a cómo estaba el aire acondicionado de nosotros? no sé con 25 no sé cómo estaba pero o sea menos 25 no sé no sé pero está allí cuando ustedes entran se siente como que si a la refri están entrando el congelador sí o no radio la radio ha entrado ahí y así dormimos nosotros la Erika como que si era de esos de esa como que si era de esos gatos cuando se enrollan así estaba y decía yo no aguanto el frío vos me decís y no se quitaba de ahí sí pero está bien todo nice damos 9 de 10 porque Aita ya tiene su traje de baño la chica chica buena buen traje ustedes no ocuparon ese refrigerador qué madre le vamos a hacer si aquí se la gote con agua y se la gote se la gote miren cómo está del es que no está fácil no está fácil la Carolina debían aguantar el frío se pasa para la otra cama y con quién está durmiendo quién conmigo aquí ven teniendo 3 camas y están abontonadas es que no hay no había no es que como no buscan bien pero como la cara me dijo quedate aquí y me dijo y como yo también no me quería quedar aquí porque tenía cargando mi teléfono ahí ahí tenía que estar pillando pero me dijo han sufrido entonces yo ya no aguanto el frío un solo brinco pegó por la raya y no las mismas camas y lo mismo pues sí yo pensé que y fíjense que aquí hay 3 sábanas en una pero como son sábanas delgadas o sea se la dan rápido no son de colchoncito como esta esta sí de colchoncito si yo estaba arropada solo con una pero yo ya no aguantaba el frío y yo no sabes que fue lo que yo hice como yo me acababa de bañar pues el agua calientita mira ajá iba saliendo pura ahí cuando me metí fue lo bonito que estaba heladísimo eso la otra como ya tenía rato ya había calentado el nidito donde estaba empiezo yo a estar sobando y sobando para calentar el pedacito porque no hombre mucho frío y ya después así estaba durmiendo en el pedacito caliente nada más porque el otro estaba helado y la Caro quería más aire va al principio cuando nos acostamos ay pero ya después y le dio Carolina yo tengo un gran frío no yo este como en la madrugada obviamente da frío da bastante frío ya hoy que me levanté la Erika se levantó pero no se desarropó no se desarropó no se desarropó no se desarropó y yo estaba así como a Lancho ya sentía bueno ya me acostumbré se me van a salir las chichimas después de chichuga hoy van a enseñar a las pajas y a estas putas van a enseñar a las pajas si acel otro nudo porque se te va a sacar para allá y contar y no hay anda el chorpo ay la puta manda el negro me voy a sacar para allá pero hace que esta atarraya me la quiero poner ya quiero hacer si estoy grabando esta si estoy grabando de que no andes con cosas vaya lo estoy grabando estaba contando anécdotas de mi vida como pasé la noche contando 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 como la pasamos anoche hubiera venido el negro el huesado picha pero yo la verdad que cuando yo vine por acá me vine y después me fui para allá andaba como que era loca tomando las puertas miren yo les digo fíjate Carolina voy a ser sincera yo estaba medio dormida pero que fíjense que yo me acordaba de que yo ya no quedaba y yo probé no pero es que mira yo me acordaba yo estaba medio dormida porque yo ya me estaba quedando yo prendí el tele porque dije yo ya soy pura señora yo prendo el tele y me duermo entonces espérate espérate sí pero espérate voy a dar mi versión yo y después de la hora empezó Erika y yo decía estoy soñando están tocando de verdad entonces yo dije tal vez sueño yo no me levanté radio yo no me levanté porque yo dije yo le di a la Carolina si yo me voy yo me duermo yo ya no te abro le dije yo porque yo o sea yo caigo en un sueño profundo y ya después se quedó así a los ratos yo sentí que pasaron como horas empecé que pero me levantó con un susto porque empezó en la puerta y o sea yo me levanté y se levantó la otra también y empezó Erika Erika y yo dije esta desgraciada la van a venir a sacar por tanta huya que está haciendo porque estaba gritando estaba gritando y yo dije Carolina no te dejes ver hay que ser más o menos no es que yo estaba afligida porque quería llamar al loro por eso yo quería sacar el teléfono eso si es cierto yo por eso yo si porque fijate va entonces yo es que yo me vine para aquí pero como el teléfono lo tenía ya y yo estaba con esa preocupación que el loro no venía y no lo vimos ahí entonces yo va de llamar y supuestamente el teléfono ya me lo había traído del loro ajá y le digo yo a la Erika le digo yo a la Erika brava yo también porque para empezar me iba levantando de mi sueño me había costado agarrar el sueño y después le digo yo anda a abrirle le digo yo a la Erika anda a abrirle por favor le digo yo y ya me quedé en la cama así yo no oí yo no oí lo que te dijo pero yo solo y que dijiste solo eso solo eso y ya después ya no doy tu bulla y cuando me levanté le dije yo a la Erika Erika y la Carolina le dije solo 3 del teléfono vino y yo brava estaba ya porque gran bulla yo me llamo la risa que llamándole al loro y yo le dije si es chonta esta ay no pero como ya me preocupé porque ya no lo vimos y nosotros lo vimos y entonces y cortate que el loro por otro y es verdad es verdad que andas contando por ahí que con los palos venías hablando vos con la radio la radio estás tu sequillita dame agua yo agua tomo bastante más que no tomo agua no yo no pero yo sí porque yo soy de las personas gente yo no sé si son algunos de ustedes pero cuando a mí me ha costado a mí me ha costado ya te bañaste el negro no quiere ir a comer porque dice que se va a perder lo que va a hacer si a las 9 lo van a abrir po si ahorita no la voy a chillar vamos a comer porque yo tengo amo ya le pusieron una burbuana ya le pusieron este va aquí vamos al vídeo 1740 y venga ya no tenemos todo contando anécdotas de la vida y la Erika no hay una burbuja tiene media hora Erika te gusta en el servicio va a estar lejos bien vámonos pues porque yo tengo hambre y ya cuando se durmieron La Carolina durmió con la Dali y con la radio Las tres juntas durmieron En una cama Durmieron las tres Y allá la cobió a la cama Viene tanto que no ocuparon el otro cuarto ¿Cuál otro cuarto? Los dos ocupamos Si, ellas tres se quedaron aquí Y nosotros dos allá Pero yo ya amanecí Aquí has amanecido Vos no has llegado allá O la trae tu teléfono a llegar ¡Erico! La Erika tiene una baza Durante ¿Qué pasó, Águila Dorada? Hola Durante Ahorita va a haber una